¡Hola mis amores! ¿Cómo están? Ya al fin jueves ya me huele a fiesta, ya me huele a fin de semana y eso me da muy buen humor, me pongo muy bien, se ve que me puse bien. Pero bueno chicos, el día de hoy vamos a tener un programa rico, hoy va a estar rico, hoy no voy a decir otras palabras que siempre digo, ahora voy a decir rico, esa es mi frase del día de hoy. Y yo te invito a que seas parte de esta ricura y que te comuniques conmigo y que nos la pasemos bien chévere, tú y yo, yo y tú, etcétera, etcétera. Así es que empieza a comunicarte a las redes sociales, mi twitter es arroba a la ratia 1, mi fanpage a la ratia para que empieces a comunicarte. Tengo que decirles chicos y chicas que ya mañana, mañana señores, será el gran día donde voy a hacer la publicación para invitarlos a mi gatitas party. Esto se va a llamar gatitas party que vamos a tener próximamente señoras y señores festejando el 13 de mayo. Pero bueno, ahorita les voy a decir qué se necesita, etcétera, 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 les voy a explicar todo, no se vayan a perder el programa porque les voy a decir tocho morocho. Y bueno, el día de hoy, fíjense que un amigo que se llama Juanito, me encargó, Ale, por favor, iniciando el programa, quiero felicitarles a mi hija que cumple hoy 3 años, que ella se llama Brisa, que está hermosa y que ya vi tu foto, Brisa, me enamoré de ti porque estás bellísima, chiquita, hermosa. Y bueno, pues el programa te lo quiero dedicar a ti, hermosa. Ella se llama Brisa Vianey. Ahí están tus pañalitas, Brisa Vianey. Te queremos todos aquí en Televisa, toda tu familia. Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. Felicidades de parte de tu papi, tu mami y toda la gente que te rodea. Pásala bonito, hermosa. Tres añitos. Y bueno, chicos, el día de hoy vamos a comenzar moderando el outfit del día. ¡Eso es la música, papi! ¡Oye! ¡Joya! ¡Moviendo, moviendo! Aquí para que se mueva mi lucha. ¡A ver! Ya terminé de modelar, gracias. Mónicas y Fuentes, un beso de parte de ¿quién? De un amigo que te quiere mucho, amiguita. ¿Sí digo de quién? De parte de Jesús Rangel. ¿Es una niña? ¿Chiquita? ¡Se pegó cosita, Móniquita! ¡Cómprale algo, Rangel! ¡Fue un saludo, Mónica! Cuando lo das, dile que te piche un elote o algo, mi reina. Y no se acomodan. ¡Miche! Oigan, chicas, vamos a ver cuál es la frase del día. ¡Ti, ti, ti, ti! ¿Cuál es la frase, chicos? ¡Uh! Y dice, aprovecha tus padres en vida, que cuando no los tengas, desearás solo un minuto para poder decirles cuánto los quiero. Bueno, ¿cuánto los quieres, no? ¿Cuánto los quiero, verdad? ¿Cuánto los quieres tú? Y esta frase me encantó y se la quiero dedicar a todos los abuelitos y a todos los papás. Y quiero aprovechar para decirte a ti, amigo, a ti, amiga, a ti, no importa si eres hombre o mujer, niño o niña, valora a tus papás, valora a tus abuelitos ahora que los tienes. Muchas personas ya no tienen a sus padres y vieron cómo se arrepienten de no haberles puesto atención en su momento, de no haberles dicho te amo, de no haberles dado un abrazo. Tú que los tienes, aprovechalos y disfrútalos al máximo porque no sabes hasta cuándo va a ser ese momento de felicidad. Por eso, todos los días que despiertes, dile a tus abuelitos y a tus jefecitos, o sea, a tus papás, te amo. Te amo. Y quiero aprovechar para decirle a los míos que los amo. Que son los más hermosos que tengo en la vida. Y ayer me pasó algo. ¿Sabe por qué puse esta frase? Porque ayer mi papá me dijo unas palabras tan hermosas que, papá, si estás viendo en este momento el programa, te voy a decir algo. Nunca voy a olvidar lo que me dijiste ayer porque marcó mi corazón y me hizo sentir demasiado bien. Te amo. Tan bonito, mi chiquito. Ok. Señores, perdón. Es que me emociono. Chicos, ¿quiere empezar como la música? Sí. No escuché. ¿Qué qué? Es que dicen que me muevo mucho y que se me mueven los collares y que hago mucho ruido con el micro. Ya me vinieron a regañar. Entonces ya voy a hablar así, miren. Así voy a hablar en hoy en adelante. Vamos a ver a Pedro Fernández. Y esta canción la super amo. Vamos a verla porque esto ya comenzó. Sí. Sí, no me muevo. Sí. Si tuviera que decirlo, les gustó muchachones la rola, pues ya saben, aquí la pueden solicitar para todos los enamorados, ¿verdad, Gris? Para todos los enamorados. Oiga, tenemos saludos en Twitter. Les voy a encargar que ya me sigan si no lo han hecho. Mi cuenta de Twitter es arroba alerratia1. Por favor, sígame usted. Síguele, Cristian, ¿eh? Síguele. 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 Ay, qué feo hablo. De por sí dicen que hablo feo y luego esa voz, pues no, no voy a hablar sexy. Para que digan, no, Ale habla sexy en lugar de que digan que hablo feo. Ok. Muy bien. A ver, dice Ale, gracias a Dios ya empezó el mejor programa, Aush, con la mejor conductora que siempre nos anima nuestros días. ¡Feliz jueves! ¡Qué bonito mensaje, amiga! Te quiero mucho. Ya sabes que me encantan tus mensajitos. Ale, soy nueva en Twitter, por favor. Diles que me sigan, por favor. Me llamo arroba angielove27, nada más que lo escribe con doble A. Amiga, ¿por qué se complica tanto la vida y poner los Twitters tan difíciles? ¡Difíciles! Pero síganle a la amiga, por favor. Ale, mándale saludos a José Alfredo, que lo quiero muchísimo. Y de parte de su mamá Guadalupe, un saludito. Ale, buen día, como siempre. Guapa, oye, por favor, mándale saludos a la familia Rodríguez. Reyes, si pasa mi foto, mañana la pasamos, hermosa. Ale, dime Facebook, porque estoy subiendo videos. Es Yair Grande, por favor, mi bebé. Saludos para Rubí y Cristina Martínez. Muchas felicidades, Yair. Qué bueno que estás haciendo actividades. Que hagan lo que realmente te gusta y te apasiona. Ale, ¿podrías mandarle saludos a mi hermana Yadis? Por favor, pon algo de secan y muchos saludos. Ale, ¿qué crees? Tuve un accidente y me lo lastimé en la rodilla. Tuve que ir al hospital. ¿Cómo crees, Ana? ¿Estás bien? Dime si estás bien, por favor. No me digas eso. Bueno, me imagino que estás bien, por eso me estás mandando un mensaje. Pero cuéntame, ¿qué pasó, hermosa? Ale, pasa mi foto. Bueno, pasa la foto de mi cuñada, más bien, de parte de Pavo. Ale, mándale saludos para Galante, de Vázquez, Hernández, Aibona, Yareli, de Jaretz. Casandra, de Alonso, Uciel, Guasazuki, de parte de Arletz y Fuentes. Hola, amiga guapa. Pándale, felicitaciones a mi cuñada, Vero, que está cumpliendo años y canta a las mianitas. Vero, happy birthday to you. Pásale increíble, Vero. Hola, linda. Este es mi bebé, Alexander, y pasa la foto mañana. Claro que sí, está precioso, Alexander. Así un perfil, oh, bellísimo. Está bellísimo el bebé. Ok. Dice, le mándale saludos a mi hijo, Luis Ángel, a mi esposa, que ayer cumplimos cinco años juntos. Lo amo y es mi razón de vivir. Ay, el amor, el amor. Paulina, no voy a decir la frase que me enviaste porque la voy a poner mañana. Ok. Dice, Ale, soy Monce y mándame saludos acá en el Cerro de la Cruz. Saludos a todo el Cerro de la Cruz. Mis hermosas, preciosas. Ale, mándale saludos. Oigan, me están llegando un chorro de tweets, pero ahorita los voy a leer todo porque nos vamos a ir ahora sí al siguiente video. Y él es nada más y nada menos que MC Davo. Y esto es el mañana. Oh, my God. Vamos a verlo. Hola, mis amores. Estoy checando todos sus comentarios y así. Ay, no puedo poner mi pie. Ok, ahí está ya. Oigan, pues estoy checando aquí todos sus comentarios y así. Y pues ahorita los vamos a leer todos. Voy a seguir con el Facebook porque no he leído mensajes de Facebook. Pero por lo pronto, chicos, nos vamos a ir a los tuiteros. Ah, no, al concentrario del amor. No sé qué me está sucediendo hoy que se me va la onda. Entonces, no te dejes guiar más que por lo que tú estés viviendo. Si tú notas que él es indiferente, que él anda en su onda y todo, pues es posiblemente porque si tengo una novia o porque le gusta otra niña y no pasa nada. Si no quiere contigo, pues no pasa nada. No se va a acabar el mundo. Pero todo dependiendo de esa situación. Si es así, es mejor que te hagas a la idea y que pues digas, este chavo no es para mí. Y punto. Vamos con el caso número dos. La mentira siempre se descubre. O sea, siempre sale a relucir la verdad. Entonces, yo lo que te recomiendo es que tienes que tomar las cosas como son. Tienes que tomar todo el valor para decirle la verdad. Estuvo muy mal lo que hiciste, amiga, porque si realmente tú querías a tu novio, no le hubiste de haber hecho esto. Pero bueno, aquí no se trata de, ay, de, ay, ¿por qué lo hiciste? No. Ya lo he hecho, ya está, ya pasó, ni modo. Ahora lo que tenemos que hacer es afrontar y, pues, afrontar las consecuencias de nuestros actos. Hablar con la verdad. Y si él decide quedarse contigo, pues, de verdad que ese sí es amor del bueno. Porque la verdad, difícilmente quiera seguir contigo, hermosa, por el engaño. Y ese engaño tuvo frutos. Entonces, lo veo muy difícil tu situación. Pero siempre habla con la verdad. Porque si él se entera por otro lado, no quiero pensar lo que puede pasar. Si realmente lo quieres, háblele con la verdad. Él no merece serme engañado más tiempo. Vámonos con el que sigue. Es que el hombre llega hasta donde la mujer quiera y mientras tú le sigas solapando, mientras tú sigas ahí, 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 él no va a cambiar. Necesitas poner ya, ser tajante y decir, a ver, ¿tú quieres tus borracheras? Quédate con tus borracheras. O sea, no te pongas a de que, ay, me abraza y sí, ay, o sea, no le sigas la corriente, amiga. Si tú no estás de acuerdo con alguien, tú hácelo saber. Tú díselo. Oye, no estoy a gusto contigo. O sea, cambia tu manera de ser. O ya no estás aquí. O sea, no puedes estar con una persona así que esté negativa. Yo por eso les recomiendo, chicos, que vayan a AA y ahí los pueden ayudar. Pero tienen que ir los dos y tiene que querer ir él para que pueda salir de su problema. Porque si no quiere ir él, por mucho que vayas tú, pues el del problema es él, no tú. Entonces, hay que ver el por qué está bebiendo tanto. ¿Ya fueron los cuatro casos, chicos? Sí, ¿verdad? Yo sí pienso que las personas pueden llegar a cambiar, pero porque esas personas quieren, porque estén enamorados o algo así. Pero no pueden cambiar porque tú digas, ay, yo voy a hacer esto y voy a hacer magia. O voy a hacerle esto al otro para que él cambie. Ahí sí, no, no, amiga. No te recomiendo que hagas nada porque lo único que vas a hacer es que te vas a enfermar de estar con una situación así tan incómoda. Si ahí quiere estar con sus viejas, déjalo que se vaya con sus viejas. Si quiere estar contigo, que realmente cambie, que realmente te lo demuestre. Si no, que no esté ahí, amiga. Imagínate, si ahorita sí es de novio, de casado, no quiero imaginar cómo vaya a ser. Ay, amiga, aguas con ese novio. Y bueno, chicos, estos fueron los casos del consultorio del amor del día. Y ahora les voy a presentar el duelo de videos. Y es que tengo pura banda, señoras y señores. Tenemos a Banda San José de Mesillas, Hombre Libre contra Banda Carnaval, Encontrarte. ¿Cuál rola les gusta más? ¿Qué les parece si vamos a ver un poquito de cada una? Y ustedes van a tomar el veredicto final. Vamos a ver a San José de Mesillas, Hombre Libre. Por acá, ¿qué dice? Ale, saludos para Rosa, que se mejore de parte de su esposo, que la quiere con todo su corazón. Sin ella no sería nada. Está malita, Ale. A ver si tiene hijas. No la entendí muy bien ahí. A ver si tiene hijas. Está malita, Ale. A ver si tiene hijas. Bueno, no la entendí muy bien ahí. Pero, Rosa, recupérate muchísimo. Hermosísimo, por favor, échale ganas. Recuerda que la vida es solamente una. Hay muchas personas que te adoran, que te aman. Tu marido, una servidora, toda la gente que rodea. Estamos preocupados y ojalá que te recuperes. Primeramente, Dios, así será, hermosísima. A todos mis seguidores, les pido que recen por ella, por nuestra amiga Rosa. Oren por ella, por favor. Así como lo hicieron con mi abuelita. Híjole, es que de verdad es que yo no sé qué tienen ustedes, que Dioncito los escucha luego, luego. Mi abuelita ya anda casi creo corriendo, se los juro. Anda súper bien, muchas gracias. Saludos para la señorita Saida, de parte de Anita, que la quiere muchísimo. De parte de su madrina, pide una canción de Jenny Rivera, de la diva de la banda. Me encanta. Chicos, sigan votando. Recuerden a quién le van, señoras y señores. Aquí le van al duelo de videos de bandas. Hombre libre o encontrarte. Sigan votando, chicos. Ok, tenemos saludos. Dice, puedes poner la canción de C. Campo el B. Ale, saludos que tengas, hermoso día. Ale, yo voto por Hombre Libre, de banda San José de Mesillas. ¡Uh, yeah! Ale, dice mi mamá, Dora Alicia Saucedo, que ella vota por la adictiva Hombre Libre, porque le gusta muchísimo. La verdad, a mí también me gusta más esa. Dice, Ale, yo voto por Hombre Libre y te ves muy guapa. Ay, Margarita, eres una princesa hermosa. Ale, yo voto por Hombre Libre y mándale saludos para Karina, de parte de su hija Michelle, Isabel, que no nos perdemos tu programa. Oigan, todo el mundo está votando por Hombre Libre. Otra de Berenice dice, yo también voto por Hombre Libre. Ale, saludos, te ves hermosa y yo voto por la de Hombre Libre, de San José de Mesillas. Dice, Ale, yo voto por Hombre Libre Libre, de parte de Luz, Astrid. Ale, buenos días, hoy te ves muy bien, me cae súper bien. Espero te acuerdes de mí, cuídate y que tengas lindo día de parte de Ivón. ¡Ay, hermosísima! Ale, mi amor, mándale saludos para Luis Zurdo y para Mario Latuba. Y dice que le pongas el video de Malditas Ganas, muchísimos besos. Oigan, es que a veces me piden videos que yo me pongo a ver o busco de que... Y no hay videos, o sea, muchas veces ustedes oyen las canciones en radio y piensan que tienen video, pero no tienen video. Yo no sé si Malditas Ganas tenga video o no, no me acuerdo si ya la puse. A ver si, ahorita voy a checar eso porque veo que me la piden mucho, pero no sé por qué. No sé si ya la puse o no haya video y por eso no la he puesto, voy a checarlo. Dice Ale, que tengas un buen día. Pon algo de Adán Zapata, por favor, saludos para mi novio que ayer nos peleamos. Y la neta me sentí súper mal porque era la primera vez que peleamos, dile que lo amo. Veranice, no te preocupes, todo se va a arreglar, todo, tú tranquis, el nervioso. Oigan, por cierto, también de Adán Zapata me piden muchas canciones, pero el otro día estuve checando un video que me pidieron y la verdad traía como que contenido un poco fuerte, así como que palabritas fuertes. Entonces, a veces por el horario no puedo poner los videos que me piden porque me ven muchos niños y a veces trae como que cositas que no pueden ver niños. Entonces, díganme si saben de algún video de él que no es tan fuerte y lo metemos con mucho cariño, claro que sí. Dice, Ale, mándale saludos y un besote porque estoy aburrida. Saludos para mi amiga Hania. ¿Ya, Milet? Estoy segura que con este beso no me vas a decir, ya se me quitó la aburrida. Ok, Ale, mándale saludos para mi hermano Luis y Fuentes, que lo quiero muchísimo. Y al frócer, uvas cangri, please, ahí está. Ahora, Ale, mándale saludos para mi novia Erika Mendoza y dile que es el amor de mi vida. ¡Uh! Saludos a Miriam, qué bonita foto subiste, Miriam. Ok, Ale, pasa esta foto. Claro, mañana pasamos de parte de Jacqueline. Ale, lindo día, guapa. Mándale saludos para mis nenas, Ale, Sara y Miguelito. Pasa la foto, mañana la ponemos. Ale, pone el video de la MS, no es invento mío. Saluditos para todos de Gómez Palacio. Claro que sí, Karina. Ale, mándale saludos a Yair Grande y dile que gracias por su saludo. Ale, mi amor, manda saluditos para Luis el Zurdo y para Mario la Tuba. Y pone el video de... Secán. Ok, mándale saludos a Rocío Hernández. No más que está de floja y pon la canción de Balvin. Ahí vamos, de parte del Frozen. Buena rola. Ale, saludos para mi mamá Dora. Alicia Saucedo de parte de sus hijos Rubí, Vanelli y Roberto. Ángela, la hermosa, pasa mi Facebook porque estoy subiendo... Ah, este ya me lo había dicho. Muchísimas fotos, todas sus fotos. Recuerden que mañana van a aparecer en Aush. Por lo pronto nos vamos al siguiente videíto. A ver, déjenme ver cuál videíto sigue. ¡Uh! Y sigue una que me piden un chorro. ¡Remy Valenzuela! ¡Y vamos a ver este tema! ¿Qué se titula? Nadie.